Hola chicas, bienvenidas a Chiquilinda Hoy quiero mostrarles estos labiales La línea Color Maniac de Vogue Cosmetics Solamente quiero que sepan los beneficios que tienen con estos labiales Yo tengo estas 6 tonalidades, hay muchas más Tienes que saber, como primer punto Estos labiales son cremosos, por tanto no van a resecar tus labios Segundo, son de larga duración Lo he comprobado, como con estos labiales y no se quitan así por así Tercer punto Estos labiales no son ese tipo de labial que cuando te lo pones te mancha todo lo que tengas alrededor Se te pega el cabello Lo bueno es que humecta los labios, se ven mate aparte ¿Qué esperas para ir por tu Color Maniac de Vogue Cosmetics?